Música Música Es que estoy encarecada, que le chagudo da algo, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le chagudo da algo, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Que le tomo y yo, tu amor. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Es que estoy encarecada. Y yo, tu amor. Es que estoy encarecada. Es que estoy encarecada, que le tomo y yo. Y yo, tu amor. y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video